Cambiamos ahora de tema en varias comunidades de Nueva Segovia, al norte del país se vive una crisis alimentaria, el hambre agobia a las familias. Espere mañana un reportaje especial de nuestra corresponsal Alina Lorío en donde se destaca este problema y también la falta de semillas para el campesinado que perdió su cosecha por la sequía y que tiene puestas sus esperanzas en la siembra de postrera. A continuación las declaraciones de habitantes del lugar conseguidas por nuestro fotorreportero Oscar Navarrete. Aquí no hay enteramente nada, ni trabajo ni nada, porque aquí no hay verdad enteramente como le digo, no hay un problema, un trabajo pues que los venga a beneficiar a la comunidad, porque los afectó tanto la sequía porque no tenemos ni para comer pues mucho, pero los frijoles agoritas que están a 30, 25 y un pobre como nosotros no lo vamos a comprar porque esta comunidad es una comunidad pobre. ¿Ahorita usted cuánto sembró? Yo sembré dos manzanas, mire, y el maíz se quedó chiquito, ya no tenemos esperanza. Ni también los frijoles no los pudimos sembrar, sembramos algunas para poderlos probar, pero tampoco se fueron a fondo. ¿Y vas a sembrar de postrera? Esa es la idea, pues no tenemos las semillas, no tenemos semillas para sembrar, esa es la idea de hacer por lo menos, hacer unas solicitudes, a veces los pueden apoyar pues, verdad, para poder sembrar, porque ya que nosotros como descargamos de recursos económicos, verdad, tenemos que hacer gestión, verdad, a ver quién nos puede apoyar. Hay gente que no tiene maíz ni frijoles, ya le quitando la librita prestada de maíz para comer, para darle de comer a sus hijos.